Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Les agradezco a los que se están conectando a este momento. Es la hora de almuerzo, por lo tanto, es ya un esfuerzo que estén conectándose a esta hora y se los agradecemos que estén acá. Vamos a hablar hoy día del rol de la sensibilidad para la huella de carbono. Porque uno se podría preguntar por qué estamos promocionando un concurso de dibujo, de pintura, y qué tiene que ver esto con la huella de carbono. Eso es lo primero que uno tiene que, o tenemos que aclarar. Lo segundo, y creo que aquí Diego va a cumplir un rol fundamental, donde va a ir agregando en el chat ciertas cosas que son importantes de tener en cuenta, porque lo que vamos a ver ahora quizás va a tener muchos vacíos teóricos o van a quedar algunas dudas, entonces hay una página web donde ustedes pueden ir a explorar el método del cual vamos a hablar hoy día, que se llama SATI. Y la página es www.sati.floriarte.com Y ahí ustedes pueden ir a leer más sobre el método, hay ejercicios que ustedes pueden realizar en ese lugar. Lo primero que tengo que decir, y que es bien importante, es que el concurso tiene un nombre, se llama Soy Naturaleza. Y esta conciencia es una conciencia que queremos desarrollar y profundizar a través de la práctica de la sensibilidad. ¿Y por qué Soy Naturaleza? Porque nuestro cuerpo, que es nuestra casa, como dice también la encíclica papal, la casa común, hay una relación entre mi cuerpo y la casa común que es la naturaleza. Nuestro cuerpo es el que me posibilita la experiencia estética. Nuestro cuerpo es naturaleza. vive la misma transformación diaria, constante, que la naturaleza que nos rodea. Nuestro cuerpo está en movimiento, respiramos, se mueve la sangre, cambia la piel todos los días. Por lo tanto, nuestro cuerpo siempre está en movimiento igual que la naturaleza. Y por otro lado, nuestro cuerpo se ve afectado, se ve tocado por la temperatura, por la luz, o sea, somos naturaleza y nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que esa conciencia no es una conciencia que esté profundizada en las personas. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando a través del método Sati. La palabra Sati significa atención. Y nuestra atención en estos momentos, sobre todo por la pandemia, ahora estamos un poco más saliendo, pero en general está dispersa. Se han hecho estudios de que justamente al estar encerrado en condiciones distintas, con muchas labores que antes teníamos dispersas, como en distintos compartimentos, ahora están todas aquí, estamos con los niños, trabajando, haciendo las cosas de la casa. Entonces eso ha provocado un efecto en nuestra atención. Está mucho más dispersa de lo que habitualmente está. Entonces a través de este ejercicio que se llama Sati, lo que vamos a hacer es aprender a concentrar nuestra atención mediante un esfuerzo. Uno dice, pero otro esfuerzo más, así como encima que estamos haciendo mucho esfuerzo. Pero aquí este esfuerzo es solamente un esfuerzo que es dirigir mi atención a este cuerpo, que soy yo, y que es un cuerpo que está vinculado con la naturaleza, que nace, crece y se desarrolla, envejece y muere, igual que todo el mundo natural, igual que los vegetales, igual que los animales, igual que los insectos, a distintos tiempos. Este cuerpo está en un tiempo y está en un espacio. Y es ese tiempo y ese espacio de la hora el que habitualmente nos perdemos por estar dispersos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo practicamos esta conexión con esta naturaleza que soy yo? Lo hacemos de la siguiente manera. Y vamos a ir practicando el tiro. Si están comiendo, no importa, aprovechen que están comiendo para concentrar la atención. Por ejemplo, en este momento, yo estoy hablando y ustedes ven que yo gesticulo con mi mano, ¿cierto? Pero la punta de mis dedos están frías y yo las siento. No estoy inconsciente de esa sensación. Entonces, yo trabajo mi atención conectándome con mi sensación corporal. De esa manera, la atención que está dispersa y que siempre está volcada hacia afuera, la conduzco, mediante un esfuerzo, hacia la sensación corporal. Entonces, yo sigo sintiendo estos dedos fríos en la punta, pero si yo además hago esto y me toco, yo siento el frío. Siento los dedos fríos en mi cuello, en mi rostro. Como tengo el rostro tibio, más bien caliente, esta frialdad en mi mano me alivia en este momento. El solo hecho de hacer este gesto, de concentrar mi atención en la sensación corporal, eso hace que mi mente, que está dispersa, está llena de contenidos, de palabras, de desafíos, de metas, de rabias, puede ser mi corazón, ¿cierto? Que está afuera, yo la tomo y la pongo acá. Me conecto. Y al hacerlo, me conecto con mi propia naturaleza sintiente y viva. Yo en este momento puedo, aparte de sentir eso, darme cuenta que estoy respirando. Una cosa distinta es pensar que estoy respirando y saberlo con mi mente. Y otra cosa es sentir como el aire toca mi fosa nasal. Si me tomo un segundo y siento el aire, eso es el esfuerzo. Es anclarse en el cuerpo. Cuando yo practico este ejercicio, reiteradamente, voy acercándome a mi propia naturaleza. Voy instalándome en mi cuerpo. Y al hacerlo, me puedo dar cuenta, por ejemplo, de que mis hombros están tensos. Y digo, chuta, he estado muchas horas en el computador y no me he dado cuenta que tengo el cuello tieso, los hombros tiesos. Entonces, lo que puedo hacer es distenderme o pararme, moverme un poco, soltar. A veces estamos así, escribiendo en el computador, sin necesidad, porque estamos apurados. Entonces, la mente me dice, apúrate, apúrate, tienes que entregar el correo. Entonces, este ejercicio de Satya hace como, no es necesaria esta tensión para mandar el correo. No me hago más eficaz, pero sí estoy comprimiendo mi naturaleza y se está afectando. Es como si yo apretara una planta, ¿cierto?, para que creciera más rápido. Eso no ocurre. Entonces, al hacer este ejercicio de tomar mi atención y depositarla en mi cuerpo físico, estoy haciendo un primer acercamiento a mi propia naturaleza y al hacerlo me doy cuenta cómo estoy. Y ahí puedo empezar a explorar, a explorarme. Y lo mismo con el mundo externo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo exploro el mundo externo, todo lo que está vivo, porque todo está vivo, ¿cierto? Y arriba está el cielo y abajo está el suelo. Todo lo que se mueve, todo lo que está latiendo y respirando como yo, generalmente está ahí. Pero pasa de una manera superficial. Pero cuando yo hago primero este gesto de instalarme en la sensación y luego activo mis sentidos, los sentidos son canales que me permiten la relación adentro, afuera. Y yo, generalmente, estoy siempre abierta, pero como estoy siempre en la mente, apurada, llena de actividades, no me doy cuenta de todo este mundo que me rodea. Pero si yo hago este gesto de acercarme y que si no puedo hacerlo en una primera instancia, porque no sé cómo puedo hacerlo como lo acabo de mostrar, sintiendo mi temperatura, poniéndome las manos en el rostro y viendo la diferencia de temperatura, ya estoy instalada en la sensación y me voy quedando ahí. Y ahora yo, mientras estoy hablando, escucho mi voz y hay un pájaro cantando fuera. Entonces yo me puedo empezar a incorporar, desde la atención personal, el mundo vivo externo. Eso hace que me instale en este tiempo, en este espacio, con mi propia naturaleza y la naturaleza viva que está ahí. Como yo me cuido, cuido al mundo externo, dice la ficha del concurso. Entonces, para poder recuperar la gran naturaleza que requiere que yo disminuya mi huella de cardono, primero tengo que sensibilizarme, darme cuenta de que yo soy naturaleza, tengo que hacerme cargo de cómo estoy, darme espacios de distensión, espacios de silencio, espacios de alivio de mi corazón. Y por eso inventamos esta idea de un concurso, porque nuestra idea es que ustedes se conecten con la vida en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo traje esto, que es algo que uno puede tener en la casa. Esto es una mandarina, una tangerina también puede ser, no sé. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente está? Eso está ahí. Es como que, pero esto está, esto es viva también. Yo pienso que porque la corte del árbol ya no está viva, pero sí. La energía, dice el daoísmo, que es una filosofía china, sigue presente en esta vida mientras no se empiece a corromper y se empiece a disminuir su vida y se absorba definitivamente en el suelo. Entonces, yo puedo tomar mi sentido para conectarme con esta naturaleza, que está ahí, que está en la cocina, que está en el frutero, y que me la como el desayuno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Generalmente me la como, no, y pasó. Ahora voy a hacer ese mismo ejercicio, pero con atención concentrada. Generalmente, esto se ha enseñado mucho a través del mindfulness, pero esto que estamos haciendo no es mindfulness. No estamos haciendo esto para recuperar nuestra salud mental, aunque también sirve, obviamente va a incidir en eso. Esta es la forma de vivir. Hemos perdido esta forma de vivir. La forma de vivir conectándonos con nosotras, con nosotros, y con lo vivo. Si yo miro esto con atención, me puedo tomar tres minutos, pero yo lo miro y me doy cuenta de muchas cosas que pasan desapercibidas y que tienen que ver después con cómo pasar mi experiencia estética a una obra, que puede ser dibujo, puede ser pintura, o como ustedes quieran hacerlo. Si yo miro esto, aquí tiene un palito, tiene una forma rugosa, y me voy descubriendo, me voy abriendo a esto que generalmente no veo. Tiene poros, tiene volumen, que yo puedo tocar. Y la experiencia es la cualidad de intentar arriesgándose. ¿A quién me arriesgo? A abrirme. Y al abrirme aparece ante mí el misterio de la vida. Es una forma casi perfecta. Está hundida acá, tiene otra cosita aquí. Y si yo hago esto, suena. Generalmente yo me pierdo ese sonido. Y está húmedo. Esta cáscara está húmeda y aparece el aroma. Entonces tenemos el oído, el olfato, el tacto, la vista. Y me quedo escuchando este sonido. Suena. Sale más aroma. Todo esto que estoy haciendo, que es tan habitual, tan cotidiano, yo lo hago de manera generalmente automática. Ahora lo hago con atención. Estoy aquí. Siento el sonido, siento el aroma. Y empieza a aparecer en mí una emoción. Empiezo a estar viva. Es tan sencillo. Es tan común. Y se puede volver increíble. Estas venitas. Y aquí la mandarina tiene otra forma increíble. Suena esto al sacarlo. Y el jugo. El sonido del masticar. Un sonido que es como interno. Mastico. Y trago. El último sentido que me faltaba. El gusto. Con una cosa tan simple que hacemos siempre, activamos los cinco sentidos. Y al poner mi atención en lo que está sucediendo aquí, entre mi naturaleza y esta naturaleza, mi mente, sin que yo la mande ni le exija, se ha instalado en mi sensorialidad. Los sentidos. La sensorialidad. Al hacerlo, algo que yo hago siempre, yo empecé a sentir una emoción aquí, en el estómago, y me empiezo a sentir bien. Esto es Sati, lo que acabamos de practicar. Y no hay que irse a un monasterio, no hay que retirarse. Yo puedo aprender de la experiencia, tomar el sabor de la experiencia, y ese sabor de la experiencia, nutrirme, se empieza a volver sabiduría. ¿En qué sentido? En que cada vez que yo hago esto, de repente la realidad se abre. Entonces, nuestro concurso, que dice concurso de dibujo, pero puede ser una pintura, puede ser un collage, como ustedes quieran, es un concurso cuya base es la experiencia, para que vayamos desarrollando nuestra conexión con la sensibilidad. Primero yo tengo una emoción, pero muchas veces, y ahora también me está pasando un poco, cuando veo esto, escucho el sonido, siento el aroma, veo la perfección de la forma en que, ¿cómo llegó a producirse esta naranja, esta mandarina, con esta forma, con este tono, con esos pequeños blancos entre medio del naranjado? Aparece el misterio de la vida. A veces aparece la gratitud, no es una simple reacción, es ya un sentimiento. Tengo esto y puedo comerla, tengo cinco sentidos, gracias. No damos gracias por lo que tenemos, generalmente. No sentimos la gratitud, por tener esta naranja y poder comerla. Eso es un sentimiento, que muchas veces decimos, sí, gracias, pero distinto cuando es una resonancia, acá, en este cuerpo que soy, en esta naturaleza. hay un poema que yo he usado últimamente para graficar, lo importante que es adquirir esta conciencia del aquí y el ahora, con este ejercicio o con cualquier otro que ustedes puedan tomar para que la mente se instale en el cuerpo, que en el oriente se llama la unidad mente-cuerpo, y esa unidad mente-cuerpo es un tipo de conciencia, la más alta conciencia, que es una sensibilidad. Generalmente decimos ya, pero ¿qué hacemos con la boya de carbono? Y hay muchas medidas completas que podemos hacer, reciclar, compostar, etcétera, 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 andan en bicicleta. Pero esta, que es fundamental, no la vislumbramos como esencial. Cuando yo hago este ejercicio, estoy siendo, vivo existiendo en el ahora. Y ese es un tipo de conciencia, la conciencia de ser, naturaleza, y de poder vincularme con la naturaleza. Y empezar una relación, empezar a establecer una relación con la naturaleza, desde mí hacia ella, y desde ella hacia mí, porque ella está siempre estimulándome, con colores, con olores, con sonidos, siempre viene a tocarme. Y yo no estoy, pero ahora puedo estar, y empezar a vincularme. Al vincularme, empiezo a establecer una relación, donde los sentimientos, empiezan a nacer. Si yo tengo esta relación en el oriente, en China, en Japón tradicional, se llama experiencia de la belleza. La belleza no es algo que esté en la forma, en la monía de la forma. La belleza es un vínculo. Es una conexión donde yo, de repente, estoy aquí en la experiencia pura. No estoy pensando nada, mi mente está aquí, mis sentidos están activados, estoy sintiendo sensaciones, sentidos, emoción, y puedo despertar el sentimiento, al sentimiento de amor, hacia las cosas, a la gratitud, a la serenidad, al asombro, al asombro del misterio de la vida. Esa es la experiencia de la belleza, el poder abrirme a la experiencia. Y por eso que es arriesgarse, porque es un abrirse. Es un abrirse para que la realidad viva me toque, y al hacerlo me transforme, me instale en esta conciencia. Ahí voy a empezar a cuidarme, a cuidar, a través de este vínculo, y me voy a dar cuenta de mis acciones, porque voy a estar más atenta. Mucho más atenta. Entonces, reciclar, compostar, me va a ser más fácil, porque me voy a dar cuenta. Y voy a querer cuidar, porque voy a querer tener este vínculo con este mundo maravilloso, multiforme, lleno de variabilidad. Yo había traído algunos choclos también andinos para que viéramos esta variabilidad. La unigosidad. Yo soy única, una naturaleza que nunca más va a existir. Mi hija, mi hijo también. Cada choclo andino es único. Es una oportunidad, una experiencia, un camino. Y yo puedo vincularme con las unigosidades. Sentirlas, saborearlas. Sentirlas es saborearlas. Generalmente uno dice saborear en estética y da la impresión de que es solamente la comida, pero saborear significa tener la experiencia. La palabra aestesis, que de dónde viene la palabra que nosotros usamos que es estética. Yo cuando estudiaba estética y le pasa a todos los alumnos de estética, la gente pensaba que estudiaba peluquería, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero la estética, la palabra misma significa percepción. Los sentidos. Yo percibo. Sati es un modo de percepción donde yo hago un esfuerzo para instalarme en el presente. También significa sensación, la sensorialidad, sentir con los sentidos. Significa emoción, significa sentimiento. Mi experiencia puede ser reactiva, ¿cierto? Yo tengo, me toca la naturaleza, tengo una experiencia, un sentimiento, pero si me quedo sintiendo lo que me provoca en el cuerpo esta experiencia, empiezan a hacer algo que es el sentimiento, que es mucho más profundo, requiere que yo acoja la sensación y la vaya sintiendo cómo se extiende o se expande por mi cuerpo. Entonces, este poema que yo he usado últimamente que es de Han Wi, un poeta de la dinastía Tang, dice, cuando el equilibrio se rompe, ya sabemos de qué hablamos con eso, el cielo escoge entre los seres humanos a aquellos que son más sensibles y los hace resonar. Entonces, esto que hablamos recién en términos de experiencia significa resonar. Mi cuerpo es como un instrumento. La capacidad fundamental del ser humano es la percepción. Si yo me instalo en la percepción, voy a resonar. El resonar es como el vibrar de un tambor. El frío en las manos, el sentimiento que se me empezó a despertar allí al comer y después la apertura a los otros sentimientos más profundos. Ahí estoy resonando. Ahí estoy solo siendo. Siendo esta naturaleza que es un misterio, que es una maravilla. Siendo. Respirando. Increíble. Jorge Tellier dice palabras, palabras, palabras para ocultar lo único importante que respiramos y dejamos de respirar. Es fundamental. Somos vida que se transforma para producir otra vida. Eso lo empiezo a comprender cuando me vinculo con la naturaleza porque la naturaleza me muestra eso. Y empiezo a reconciliarme con la muerte. Algo de lo que no queremos hablar. Pero todo se transforma, entra y sale. Y eso es taoísmo. En general lo habla, la cultura Aymara también lo habla. Ahí en Sati hay una parte sobre la cultura Aymara, la cultura Aymara chilena, ya nos salimos de Oriente, nos salimos de Asia, dice que la naturaleza nos cría. Entonces nosotros criamos dejándonos criar con la naturaleza. Y la naturaleza, dice el pueblo Aymara, nos cultiva y nos da un sentido ético. cuando nosotros vemos crecer la vida es como cuando vemos crecer a nuestros hijos. Nosotros no no queremos que a nuestros hijos les pase nada, los cuidamos. Entonces es lo mismo, generamos este vínculo amoroso. No solamente con mi padre, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, mis hijos, la comunidad, no sé, sino que con toda la vida. Y eso pasa por la experiencia. Entonces, volverse sensible es fundamental. La ética me la da la experiencia estética. Y eso cuesta para nuestra mentalidad muy focalizada en las metas a entender que cada vez que yo estoy aquí, en mi experiencia, estoy aportando a la transformación de un nuevo mundo consciente donde el cuidado propio y de todo lo vivo es fundamental. Yo había traído también otras cosas que yo he ido experimentando y se los recomiendo. Esto es muy simple. No sé si alcanzan a ver ahí. Esto es reciclado. Una vez en estética se hizo una cosa, había unas flores de regalo, yo me las llevé para que no se perdieran y este recipiente de plástico, en vez de botarlo, lo transformé en un jardín natural. Entonces, hay un peor de piedras que yo recogí en distintos lugares y siempre los cojo algunas piedras. La tierra y esto es musgo. El musgo es uno de los grandes misterios. No vamos a la ciencia. La experiencia es experiencia directa, sin pensamiento. El musgo sale solo. Como está en invierno, está ahí en el cemento. Entonces, yo tomé ese musgo que sale solo, esta cosa misteriosa de la vida que eclosiona y lo he estado cultivando. Era pequeñito, un espacio pequeño y ahora está más grande. Todos los días lo miro, le saco las pequeñas manecitas, lo riego y ha ido creciendo y es mi jardín pequeño. Si no tienen jardín en la casa, están en un departamento, yo he estado cultivando todos pequeños jardines con elementos que salen solos en la naturaleza, trébole, el corchón de la novia. Entonces, yo puedo establecer este vínculo. Cuando cocino también, está ahí toda esta experiencia como lo vimos con la mandarina, con todas las verduras, con todas las frutas, sus formas, sus colores, los pigmentos. No perder la oportunidad de la experiencia. No sé si con esto tenemos ya como la primera media hora para quizás, no sé si tienen alguna pregunta. Nosotros habíamos pensado que en esta página esto sale en el número tres el ejercicio que se llama ejercicio de los sentidos. Entonces, les queremos dar este ejercicio que también se da en la Cátedra de la Sustentabilidad y en algunos cursos de Estética para que ustedes entrenen sus sentidos. Entonces, tenemos cinco sentidos y cuando la mente está ajustada al cuerpo, seis. Cuando la mente está llena de contenido de ideas de recuerdo, no es un sentido. Tiene que estar ajustada. Entonces, yo ocupo los cinco para invitar a la mente a ajustarse a la sensorialidad, a los sentidos. Entonces, el primer día tomo el primer sentido que puede ser el gusto, cualquiera que ustedes elijan y con ese sentido durante el día en mi vida cotidiana, sin romper mi vida cotidiana, concentro mi atención en ese sentido. Por ejemplo, si elijo partir con el olfato o con la comida, cada vez que coma, me acuerdo y ese es el esfuerzo, acordarse y si no se acuerdan ponen un reloj, se cambian, qué sé yo, la pulsera de mano para acordarse, el esfuerzo es solo acordarse de concentrar la atención en la sensación. Entonces, me instalo acá y como con atención. Tomo la cuchara y hago ese ejercicio y empiezo a vislumbrar qué me pasa en el cuerpo, en la emoción, quizás también la mente la puedo vislumbrar en qué está cuando yo concentro mi atención, en qué estaba, por ejemplo. ¿A dónde se va? Después, cuando yo me pongo acá, de nuevo se va. ¿A dónde se va? ¿Qué es lo que está permanentemente pensando? ¿Cuál es su tensión? Cuando practicamos atención, vemos nuestra tensión y esa es una de las primeras cosas que tenemos que observar, aprender a soltar la tensión a través de la atención, que es la atención en la sensación física. ¿Por qué la sensación? Porque el órgano de la sensación, el tacto, eso es nuestro órgano más grande. Nosotros estamos abiertos, nuestra piel está la sensación de que estamos cerrados, pero nuestra piel por algo respira, transpirando, está abierta. Entonces, eso es el órgano sensorial más grande y por eso concentramos nuestra atención en la sensación. Para poder empezar a activar, abrir, ¿cierto? los otros sentidos. Entonces, si yo parto por el gusto, cada vez que coma, pongo atención en el comer y va a empezar a aparecer una diversidad de texturas, aromas, sabores, va a empezar a aparecer todo lo que hay ahí en este cuerpo, en este cuerpo que soy. En general, el cuerpo que somos se toma como un instrumento para el trabajo espiritual. Como si el cuerpo fuera algo, y en Occidente se enseñó así, como de una calidad menor que el alma. Pero nosotros, humanos, somos cuerpo y alma entrelazados. Nuestro cuerpo no es un instrumento, nuestro cuerpo soy yo, soy naturaleza única en este cuerpo. Entonces, este vínculo sensorial me permite activar la epistemología de la experiencia, la indagación en primera persona, que me va a dar información de mí misma y de mi entorno. Entonces, es muy importante que no vayamos a corroborar esta experiencia a la ciencia. La experiencia es válida en sí misma como un contenido, por decirlo así, que yo voy agregando a mi vida. En el Japón, uno de los primeros textos que se escribió de Sei Shonagon, que se llama El libro de la almohada, parte diciendo, ella, en primavera, el sonido del mar, el invierno, tal cosa. Entonces, ella está hablando de sus gustos, pero ese gusto está basado en muchas experiencias que ha tenido. Y ese es el sabor de la vida. Cuando somos pequeños tenemos mucho más conexión con esa experiencia de la vida. Después estamos con mucha mente. Entonces, en japonés se dice Moshin, no mente. No mente. Pero no mente no es como quedarse como tonto, que quiere decir como no pensar en nada, sino que es conectar o activar la mente a su capacidad perceptiva en conexión con los otros sentidos. No sé si a partir de eso hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que explique de otra manera. No sé, creo que Diego va a administrar las preguntas. Entonces, en la página SATI está el ejercicio de, se llama el ejercicio de los sentidos. Eso lo invitamos a practicar para que a partir de esa experiencia puedan participar en el concurso, porque el concurso tiene un elemento que es distinto a los otros concursos de pintura, de dibujo. Es que atrás ustedes escriben su experiencia, lo que les pasó antes, durante, o después cuando miraron su obra. no es una obra que implique el valor sobre la calidad del dibujo, sino que lo que nos interesa es el desarrollo de la experiencia, el desarrollo de la sensibilidad con lo que se pudieron conectar, las sensaciones, las emociones y los sentimientos que despertó esta experiencia en ustedes. Y por favor, los que están aquí conectados y conectadas que no son muchos, muchos y muchas, les pedimos por favor que comuniquen, que inviten a participar. Es una instancia de este ejercicio. Diego, ¿estás por ahí? No sé si hay alguna pregunta. Hola Claudia, sí, aquí llegó una pregunta de Mariana Oliva. ¿Podría recomendar algún texto que se encuentre en Bibliotecas UC? Sí. Primero, nosotros subimos en sustentabilidad dos textos de Soy Naturaleza, uno que está, que yo escribí más para profesores y otro para, que es más teórico, donde yo hablo de un sabio chino que se llama donde él escribe un texto que se llama Parar y Contemplar. Entonces, yo les explico ahí a partir de este texto qué es el sabor de la vida a partir de este sabio chino. Pero, yo les puedo recomendar, porque lo escribí especialmente para esto. Yo escribí mi tesis doctoral hablar sobre la serenidad, sobre la experiencia estética de la serenidad que es fundamental, no solamente en Asia, sino que en las religiones también, incluso en el catolicismo oriental. La serenidad es una experiencia donde todos los sentidos están conectados con la mente y hay silencio mental, serenidad de corazón y distensión corporal, y ahí se produce la experiencia de ser. La experiencia de ser es una experiencia receptiva y ahí ocurre un fenómeno que se llama inspiración y que se llama pensamiento. Y mi texto es también sobre Asia, pero sobre Heidegger, que también habla sobre esta experiencia de la serenidad. Entonces, yo en principio les recomiendo ese texto que yo escribí fundamentalmente porque creo que es muy importante que se entienda cuál es el rol de la serenidad para volver a recuperar la vida, para volver a recuperar mi relación con la naturaleza. La naturaleza me permite la experiencia de serenidad de manera espontánea. Si yo voy a la naturaleza, la naturaleza limpia mi mente, limpia mi cuerpo, limpia mis sentidos y me conecta con el presente. Eso se llama en Japón Shinrin Ryoku. Es una técnica que se llama baños de bosque y que es una política pública desde los años ochenta. Entonces, es muy importante esta experiencia de la serenidad. Yo les puedo recomendar primero eso. El concepto de serenidad es muy importante como base para la experiencia estética más profunda, que es la experiencia del amor con pasión, la experiencia de gratitud. Entonces, la serenidad es una puerta que se abre a una experiencia profunda del ser, de la conexión con la naturaleza nuestra y con la propia naturaleza. Aparece la experiencia de la impermanencia y el valor de la vida en el contexto de la impermanencia. El momento único que vivo no se volverá a repetir, es mi oportunidad de saborear la vida, dice Trippi. es un momento donde el sabor de la vida me otorga sabiduría y la sabiduría es el sentido de la existencia. Entonces, les recomiendo primero eso y perdón que sea un texto que yo escribí es de la editorial Metales Pesados porque lo escribimos para eso, o sea, yo pertenezco a un grupo de personas que trabajamos al servicio de la naturaleza y este texto lo consideramos muy importante para que se entienda que el rol del ser humano es el de pastorear la naturaleza, de estar al cuidado, pero no podemos abrirnos a esa experiencia si nosotros no nos abrimos a la experiencia de mi propia naturaleza, recuperarse a sí mismo es fundamental para que podamos cuidar el planeta. Entonces, está ese texto, pero también yo les recomiendo otro texto de una mujer que yo admiro mucho y por la que tengo conexión que es Chantal Mayar, ella es belga pero vive en España y se llama La sabiduría como estética. Con esos dos textos ustedes pueden abrirse a lo que Chantal llama vivir existiendo o poner la presencia en la existencia. Los griegos llamaban al ser presencia. Entonces, mi presencia no está. O estoy dispersa o estoy tan focada en algo que tampoco estoy como cuerpo presente. Esa noción de cuerpo presente la usa Varela, que es muy importante. Cuerpo presente es tener la sensación de ser. Entonces, así la mente se ajusta al cuerpo. Entonces, ya hay tres definiciones. Julian me llama vivir existiendo. Chantal Mayar la llama la presencia en la existencia. Varela, que es nuestro científico que se introdujo en la meditación budista tibetana, me llama cierto de cuerpo presente. No estoy inventando loco con esto. Sí estoy dándole valor a la experiencia estética como fundamento epistemológico de un retorno a la recuperación del ser. El cuerpo no es un conocimiento segundo grado. Es de primer grado porque es el primero, es el fundamental. Y ahí también están estas nociones de Katia Mandoki, que también está en la biblioteca. La la idea de estar prendado a la realidad. Cuando el niño sale del viento, su primera experiencia de vida es este contacto con los sentidos. Después aprende el discurso, después se instala en él el proceso de socialización, etc. Pero tenemos que recuperar esta naturaleza esencial. nuestra naturaleza esencial es la serenidad. Y la serenidad es una experiencia de conexión gozosa con la vida, de apertura, de receptividad. Y cuando yo vivo así, crío al mundo, lo pastoreo, lo cuido. Quedan unos minutos todavía por si hay alguna intervención preguntas. Claudia, ¿te gustaría que abriéramos la conversación con los participantes junto a ti ahora? Claro. Perfecto. A todos la conversación está abierta a quien quiera participar o resolver dudas o inquietudes respecto a lo que acaba de exponer y contar Claudia. No sé si alguien quiere comenzar. ¿Qué? Yo, mi señor Claudia, quiero agradecerte porque de verdad que hace tanto sentido esto de que nosotros somos naturaleza y si no nos conectamos primero difícilmente vamos a poder conectarnos y poder expresar lo que sentimos con respecto al tema del concurso, pero más allá del concurso con la vida misma. Así que creo que personalmente me viene muy bien este año que ha sido tan caótico para todos que estamos con múltiples funciones y con muy poco bueno, creo que con mucho tiempo para estar con nosotros mismos pero a veces evadimos ese estar con nosotros mismos o no tomamos conciencia de hacerlo porque tenemos que estar en muchas partes. Me llegó profundamente, agradezco un montón y toda la información que nos has dado para poder seguir investigando. Qué bueno. Justamente tú diste en el clavo en un tema que es bien común en todas nosotros que es evadir. No se dio nunca este encierro como una oportunidad. Por eso que este año el concurso de pintura que tenemos hace años yo le puse este nombre para tomar la oportunidad de estar porque me tengo que hacer cargo de mí misma cuando estoy así en estas condiciones. Entonces cómo aprovechar esto para practicar Satin para poder auscultarme para poder reconciliarme conmigo misma para conocerme para conocer mi entorno. Entonces en general yo creo que todos tenemos experiencia estética pero falta como faltaba la metodología hacerla simple para que pudiéramos instalarnos en esta presencia. Entonces por eso que es algo que queremos desarrollar en la comunidad UC. La comunidad UC es una comunidad de gente yo diría privilegiada en el sentido en que todos somos estudiosos todos tenemos como muchas experticias en muchas cosas pero si además desarrollamos nuestra sensibilidad no es porque no la tengamos yo creo que muchos la tienen bastante desarrollada pero falta esta idea que nos propone el Asia que es profundizar en la medida en que profundizamos vamos siendo una luz para nuestro entorno porque nosotros nos vamos afinando y eso es muy importante generar una conexión con una comunidad que puede dar mucho más pero sin estresarse sino que más bien recuperándose porque este este ejercicio nos sirve para recuperarnos y recuperarnos en el amplio sentido de la palabra ¿cierto? recuperarnos es como estar aquí y decir uy aquí estoy como soy pero también para desestresarnos para muchas otras cosas entonces la palabra recuperación es muy interesante si la tomo en esta dimensión amplia Claudia una pregunta que nos llega desde redes sociales es hola Claudia muchas gracias permiso bueno ya lo que quería como agregar un poco de lo que comentabas que nosotros como seres humanos obvio que tenemos la sensibilidad y lo que pasa es que muchas veces como bien se ha escuchado en el pasado ese concepto antropocéntrico ¿no? de que el ser humano es el centro de todo y que tenemos el poder sobre todo claro tenemos el poder sobre todo pero lo hemos hecho digamos de una manera más que productiva destructiva diría yo entonces es como darle el valor a esas otras cosas que están que forman parte del todo como nosotros que nosotros no somos seres únicos ya tenemos una relación con un montón de seres a nuestro alrededor y que ellos nos aportan en positivo a nosotros y en negativo también pero nosotros también lo hacemos con ellos entonces es como respetarnos entre todos y eso le daría le da mucho más valor al vivir mismo eso quería como aportar mencionar muchas gracias es importante lo que acaba de mencionar ella a lo opósito de Sati que es concentrar la atención mediante un esfuerzo porque al hacerlo aparte de todas las cosas de las cuales nos beneficiamos con esto es que nuestra acción se hace consciente esto que yo estoy hablando es parte de las ocho huellas del budismo de las últimas tres de las ocho y en estas nociones orientales se le da mucha importancia a no dañar pero cuando somos inconscientes de nuestras acciones porque no estamos y actuamos como reactivamente pasamos a llevar nos pasamos a llevar a nosotros mismas y también a lo otro entonces uno de los beneficios de la concentración de la atención mediante nuestros sentidos y la mente es justamente que nuestras acciones empiezan a ser más delicadas más sensibles más atentas y ahí nos damos cuenta podemos anticiparnos del efecto que tienen nuestras acciones y las acciones humanas han tenido y tienen ahora unos efectos que tenemos que revertir pero no sigamos haciendo más acciones sino que más bien recuperemos la naturaleza esencial que es la presencia al recuperar la presencia nuestra acción va a ser acorde a la naturaleza entonces este punto de vista es un punto de vista fundamental que hay que tomar en cuenta para poder entender el vínculo entre estética y ética la sensibilidad despertar a la presencia es una oportunidad para darme cuenta de que no tengo que botar la mascarilla en el piso porque estoy atento estoy atenta entonces al estar atento aparte de que aparece el mundo de la diversidad que es maravilloso voy a estar más atenta a estas acciones que son mecánicas entonces las acciones mecánicas son irrespetuosas conmigo misma y con los otros con la vida la acción atenta es una acción fina delicada porque se da cuenta entonces puede estar ahí funcionando según lo que se requiere en el momento lo otro que quiero recalcar es que esto es un entrenamiento entonces yo puedo tener una atención plena que es lo que se llama la mente se puede homologar a una metáfora que a mí me gusta mucho usar que es la parábola de las vírgenes necias se puede homologar a esta idea de mantener la lámpara encendida estar atenta aquí y ahora a la presencia estar sintiéndome como naturaleza viva teniendo la sensación de sí de la mano fría que todavía está fría mi mano de escucharse hablar de sentir el peso del cuerpo sobre la silla estar aquí es un entrenamiento y ese entrenamiento es mantener la lámpara encendida es una metáfora muy bonita de la Biblia no tenerla tenerla sin el aceite por allá en un lugar que no sé dónde está es la inatención la atención es mantener la lámpara lista para cuando el reino de Dios se abra ante nosotros y uno podría decir ¿qué es ese reino de Dios? la apertura de la vida el misterio ante mí la naranja acá es increíble Claudia perdona quiero transmitir unas preguntas que surgieron en nuestra transmisión de Facebook y nos preguntan el nombre del sello chino que estaba comentando se llama ZHI se escribe ZHI Y-Y-I el libro se llama parar y contemplar y otra pregunta que nos llega a la sede perfecto muchas gracias y otra pregunta el nombre del poema acaso puede repetirlo por favor ya el poema que yo les acabo de leer no tiene nombre el poeta se llama Han Yu Yi es un poeta chino de la dinastía Tang y es un texto bastante largo este es un trocito del texto donde él habla de la literatura lo tradujo Octavio Paz y ahí lo pueden encontrar en los textos de Octavio Paz donde hace traducción de poesía china perfecto muchas gracias Claudia Claudia y por honor al tiempo ya llevamos una hora de taller no sé si gustaría dar un cierre respecto a esto por favor yo les quería invitar a que esto va a quedar grabado entonces si le pueden decir a otras personas de la UCED que lo escuchen porque es la motivación para participar en el concurso también les quiero decir que si ustedes practican este ejercicio de los cinco sentidos que sería ideal que lo practicaran y en general lo doy en los cursos podemos juntarnos otra vez a conversar respecto de este ejercicio entonces esto es muy importante porque generalmente cuando practico SATI que ahí en la página ustedes pueden leer mejor qué significa SATI con más contenido me quedan dudas así la mente dice ¿lo estaré haciendo bien? ¿se hará así o no será así? entonces es muy importante juntarnos otra vez quizás el próximo viernes en un horario de mejor más tarde para que no descomprime su horario de almuerzo y conversar respecto de la experiencia estética yo creo que sería muy bueno tener un conversatorio respecto del ejercicio de los cinco sentidos cómo les fue qué les pareció qué sintieron qué sensaciones qué emociones que hubo algún sentimiento entonces vamos a tratar de hacer esa conexión quizás el próximo viernes ustedes desde ya empiezan a practicar ese ejercicio de los cinco sentidos